Seguimos en esta mesa y dentro de un momento tendremos a Joel Santos, ministro de la presidencia. Nairobi. Sí, y seguimos con el tema económico porque definitivamente es como decían ustedes, Francia, lo que mueve todo el país y dentro del discurso del presidente abordó de manera amplia todas las ayudas sociales que mandan desde el gobierno y fue enfocando cada una en la inversión que se hace de manera detallada. Un sistema asistencialista que sabemos que tiene en el país. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Realmente favorece, desfavorece luces y sombras de este sistema y lo que dijo el presidente esta mañana? 127 mil millones, perdón, para dar la cifra exacta, invertidos en el bonoluz, monogás, ayuda y además los subsidios que hay que tomar en cuenta, que hay fuertes subsidios a los combustibles, por ejemplo. En efecto. Bueno, yo creo que cuando escuchamos al presidente Abinader, básicamente le está diciendo a la familia dominicana, ahora usted está mejor que nunca. Ahora, yo le pregunto a todas esas personas que nos están viendo, de verdad se sienten mejor que nunca. Y creo, escuchando a algunos funcionarios del gobierno, que cuando la familia dominicana le dice que no, que eso no es cierto, que no es tan mejor, le dicen, ay, excusanos, es un tema internacional. Pero luego, cuando vemos los datos internacionales, nos damos cuenta que eso no puede ser usado como excusa porque bajo el mismo COVID, bajo el mismo petróleo, hay muchos otros países que están avanzando y la República Dominicana no. Entonces, cuando nosotros vemos los datos del propio Banco Central, él hablaba del aumento del empleo. Sin embargo, yo debo decir que los datos que el Banco Central publicó este lunes, por cierto, lunes en la tarde, dígase ayer, dan cuenta de que el empleo formal, privado, o sea, el que no esté en el gobierno, todavía está por debajo del 2019, en 15.088 puestos de trabajo. O sea, hay menos empleo formal en el sector privado. Dice la OIT que somos el único país de América Latina donde todavía no se recupera el empleo formal, privado. Él habló de cuatro millones y pico. Así es, de empleados. Lo que pasa es, no, de empleados, pero ahí no ha dicho que la informalidad, dígase, es empleo para buscarse la vida, para poder subsistir. Ha aumentado 217 mil puestos de trabajo. O sea, chiripeiro, en la informalidad. La informalidad se ha reducido ligeramente, pero se ha reducido. No, la informalidad ha pasado. El mismo Bajo Central publica esos datos. Fabricio, en el 2019 la informalidad era 49% y ahora está en 52%. Pero, pero, bueno, te repito. Hablemos con los datos reales. No, no, que te repito que para la oposición el choque estructural no existe. O sea, no hay la misma economía global hoy. Fabricio, ¿y por qué tú explicas? Del 2020 a posterior, y no es la misma. Entonces estamos comparando peras con manzanas. No, Fabricio, porque todos los países, te estoy diciendo, y en los demás países no hubo un choque estructural. Claro que sí. Quizás, Fabricio, y porque ellos están mejor que nosotros, quizás lo que tú estás diciendo, un choque estructural, son malas políticas públicas del PRM, que por cierto, explican, porque la pobreza... Ah, la invasión rusa-Ucrania es un problema de política del PRM. Y el logro, el triunfo electoral apabullante del presidente y de su partido hace pocos días. Bueno, Fabricio, a mí no me gusta ese argumento porque quiere decir que el fin es político y no que mejore la calidad de vida de la gente. ¿Por qué los alimentos, entienden ustedes, en República Dominicana han aumentado más? Si hay, si ha habido subsidios al transporte, a los combustibles, que es una de las razones por las que tienden a aumentar. Si nosotros estamos, el presidente dijo hoy que el 90% de la canasta, de los alimentos, son producidos aquí. Sí. Aquí. No, te explico, perdón, José Horacio, te explico, mire, este es un estudio que hicimos en la Fuerza del Pueblo precisamente analizando por qué la escasez de alimentos y por qué los alimentos estaban caros. En esta tabla ustedes pueden ver que todos esos números están en rojo. Esos son rubros como el arroz, la bichuela, la yuca, la papa, la batata, todos los vivos. Ahí hay ciento y pico de productos. ¿Qué ha pasado en el gobierno del PRM? En noviembre del 2020, la Fuerza del Pueblo le dice al gobierno, le entrega un documento, le dice, tienen que preparar el campo porque pospandemia va a venir una escasez y va a haber alza de precios en los productos del campo. No nos hicieron caso. ¿Qué ocurrió? Ellos empezaron a dejar de sembrar 110 mil tareas al año en lo que va de su gobierno. No han dejado de sembrar casi 400 mil tareas y no sé qué genio del gobierno se le ocurrió ir a Guyana a alquilar una tierra para sembrar cuando aquí se está dejando de sembrar. Entonces, ¿en qué detrimento vino eso? Los productores comenzaron a quebrar y comenzaron a aumentar las importaciones. Las importaciones de alimentos, María Cela y amigos televidentes, del 2020 a la fecha han aumentado de 2.400 millones de dólares a 6.000 millones de dólares cuando cerró en el año 2023. Tres veces están importando. Están importando alimentos en vez de producir alimentos. El presidente anunció desde el 2021 unos préstamos a tasa blanda en el Banco Agrícola. Muy bien. Nosotros los felicitamos. Pero los productores cuando iban a buscar esos préstamos le exigían garantías hipotecarias. ¿Qué campesino, qué productor pobre tiene alguna garantía hipotecaria? Ninguno. Esos préstamos fueron a los grandes productores en detrimento de los productores pobres. Entonces, definitivamente, por eso hay escasez de alimentos, por eso un plátano cuesta 33, 34 pesos, por eso los huevos están como están, porque no hay producción nacional. Eso ha sido una política que el gobierno ha establecido incluso con un apoyo desde el ámbito legislativo. El gobierno ha mandado en estos cuatro años varios proyectos de ley al Congreso que ha logrado aprobar con su mayoría que tiene para promover las importaciones de alimentos en lugar de incentivar y promover la producción nacional. Es algo que aquí mismo, en este mismo programa, hemos conversado. El tema de los aranceles tasa cero y la discrecionalidad que a través de la ley se le ha dado, el Congreso le ha dado al presidente de la República para privilegiar a importadores sobre la base de, con la justificación de que va a abaratar la producción de alimentos, pero enajenando la posibilidad que tiene la República Dominicana de garantizar soberanía alimentaria. Yo le quiero responder a Fabricio que decía, bueno, y cómo en este contexto de aumento de los precios, de precariedad y vulnerabilidad, se mantiene la paz social. Yo creo que eso se lo debemos agradecer a la diáspora. Esos millones de dominicanos que le inyectan directamente al consumo, al bolsillo de las familias dominicanas, 10 mil millones de dólares cada año. Ese es el principal ingreso de divisas a la República Dominicana, que no tiene intermediarios, que no se acumula a través de grandes empresarios, sino que va de manera directa a permitir que la familia dominicana pueda ampliar su capacidad de consumo. Y yo creo, y estoy convencido, de que viendo el escenario en el que nosotros estamos viviendo, con estos salarios deprimidos en el sótano de la región, pero contrastado con una economía que el gobierno dice, y hoy reitera en el discurso de hoy, que es la que más crece de América Latina, solamente se sostiene porque hay una clase trabajadora dominicana que reside en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, que le aporta y le envía a sus familiares dominicanos. Y eso es lo que hoy garantiza esa paz social, pero nosotros tenemos que revisar eso, porque eso es precario, eso es vulnerable. Con la geopolítica mundial que vive el mundo hoy, las guerras, posibles nuevas enfermedades, eso se puede poner en riesgo. Y si los dominicanos que reciben fuera no pueden seguir enviando, ¿cómo vamos a construir una economía más resiliente y más sólida? Y eso, el gobierno del PRM no ha podido planteárselo, proponérselo a la República Dominicana. ¿Tú sabes, Maricela? Digo, paz social y convivencia pacífica por lo siguiente. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago en los últimos dos años se ha financiado con flujo de inversión extranjera directa. La inversión extranjera no va a los países donde hay conflictos sociales ni económicos. Y yo creo que esa es la joya de la corona de nuestro modelo de desarrollo económico y social. Pero esa es la razón. Hay que preservarla. Y hay que preservarla. Y lo digo, y lo digo. Pero esa es la razón. Entiendes tú que es esa, como dice José Horacio, las remesas, la inyección, la remesa triplica la inversión extranjera. Que no hay ningún logro del gobierno. Solo dos veces y algo. Lo que pasa es que... Más bien un fracaso que hay esa diáspora porque dicen para conseguir mejor calidad de vida tengo que emigrar. Y entonces esos dominicanos que emigran son al final lo que sostienen a sus familiares extranjeras. La remesa es un concepto latinoamericano. México, Centroamérica también pasa lo mismo. No es un tema solo de República Dominicana. Por supuesto. Pero sí es verdad que organismos internacionales no se explican por qué un país que económicamente ha crecido tanto y se ha mantenido. De hecho, ahora se supone que vamos a volver al 5% en este año. ¿Por qué la gente se quiere ir? Si es un asunto ya cultural o es un asunto de que entienden que solamente fuera de aquí es que tienen la oportunidad de darle a sus hijos mejores oportunidades. Por muchas razones, yo insisto, porque cuando no pueden conseguir un empleo porque lo que se está creando es empleo informal, dígase ser chiripero, ser colmadero, ser motorista, no ven oportunidades porque cuando salen a las calles y ven que en la República Dominicana los homicidios han crecido un 44% desde 2019 al 2023 ha crecido un 44%. Él habló, él dijo otro dato. Lo que pasa es que el dato que él da es una reducción del 2022 al 2023 pero como ha aumentado tanto en el 2021 como en el 2022 en lo que dice estamos cerrando una tasa cerca de 11.7 él no está diciendo que la tasa era de 9.2 en el 20 o de 9.9 en el 2019 y nuevamente dirán es el escenario internacional basta ya de excusas porque son los organismos internacionales los que dan cuenta que en pocos países ha crecido la delincuencia del 19 al 23 en cuáles Chile, Costa Rica República Dominicana Costa Rica un país conocido por ser una nación pacífica pero está teniendo problemas por las maras que se están yendo del Salvador exactamente fue un elemento específico del 2023 y retomando el tema agropecuario que me parece fundamental el tema del gobierno con las importaciones agrícolas ya no es amor es obsesión están obsesionados con promover las inversiones las importaciones agrícolas y la verdad es que siendo el día de la patria nada me parece más antipatriótico que quebrar al productor dominicano para traer importaciones de alimentos y luego decir no se apuren que vamos a alquilar terreno en Guyana yo quiero que ustedes sepan que según el Banco Central en agropecuario hay 50 mil empleos menos que en el 2019 10 mil empleos formales menos 40 mil empleos informales menos hay cada vez menos gente produciendo pero según las estadísticas del Ministerio de Agricultura la cantidad de tareas de tierra que se dedican a sembrar han caído en un 4% entonces tenemos un campo que ha sido golpeado por este gobierno eso que produce que cuando tienes menor oferta te van a aumentar los precios y por eso la República Dominicana dice el Banco Central los precios de los alimentos han crecido un 37% volvemos al segundo más alto de Centroamérica con la inflación más baja de toda Latinoamérica Fabricio la inflación ha sido 25.5% el aumento acumulado de los precios ha sido 25.5% ¿cuánto? 25.5% perdón eso es inflación estamos hablando de inflación de alimentos pero la inflación estamos hablando de inflación promedio 25.5% por debajo María Cela dos puntos porcentuales menos que Nicaragua segundo país de Centroamérica donde más crecen los precios quinto país de Latinoamérica donde más crecen pero yo vuelvo y te repito entonces ¿qué pasa con el ciudadano dominicano? ¿por qué sigue tan alta la valoración de esta gestión? el ciudadano dominicano está viendo y cuando digo gestión hablo de gestión económica preguntémosle al ciudadano dominicano si ahora mismo está mejor de verdad el ciudadano que nos está en servicio de todos los dominicanos a través de la voluntad popular habilitados para votar el pasado domingo 18 de febrero solamente un 20% apoyó a este gobierno un 21% del total de dominicanos habilitados para votar entonces no se crean tan alto de que todo el mundo está feliz y contento lo que estoy diciendo porque es verdad que no todo está mal tampoco la cosa está de maravilla lo que pasa es que la voluntad los dominicanos la mayoría que se expresó claramente es irracional porque vota contra alguien que le está haciendo tanto daño y que está acabando con la producción yo creo que hay que hay que contextualizar porque tú eres político y porque tú eres un distinguido congresista por eso lo digo quizás el discurso de la oposición o la oposición per se no ha sido suficiente yo no sé vamos a ver o sea yo quiero que César cierre César cierre ya acabas de hablar mucho tú también tú también yo voy a cerrar yo voy a cerrar con dos frases del señor presidente de la república él dijo en la semanal el 19 de febrero posterior a las elecciones que el PRM llevó a su gente a votar ahí está él lo dijo correcto nosotros llevamos a nuestra gente a votar como diciendo la oposición no llevó a su gente a votar muy bien señor presidente pero el día de acción de gracias donde ellos dieron las gracias por el triunfo él dijo el pueblo dominicano ha reconocido nuestra gestión y por eso votó por nosotros entonces señor presidente de la república si el pueblo dominicano agresió su gestión solamente el 21% se lo agradece y ese 21% que se lo agradece usted tiene que llevarlo a votar entonces yo no le creo presidente para cerrar con una palabra ¿qué les pareció el discurso del presidente Luis Abinader esta mañana? más de lo mismo una palabra más de lo mismo excusas excusas Fabricio racionalidad y optimismo sobre el futuro lo que tiene que tener un líder político en el discurso se mantienen los siete pecados de la reelección ahí están altos precios desempleo bajo crecimiento económico aumento de la deuda pública hundimiento del sector agropecuario inseguridad ciudadana y deterioro de los servicios públicos te voy a decir lo mismo que te dijo Alicia esta mañana él vino con los papeles como la jara muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en esta mesa y por siempre decir sí cuando los llamamos porque acostumbramos a tener a escuchar todas las voces ya somos casi amigos todos nosotros y usted usted que sepa que los políticos se entienden entre ellos que no piense que son enemigos que no se hablan así como ustedes se ponen entre las familias no 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 eso no pasa entre ellos ellos se entienden de que va todo esto entiéndalo usted también vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tendremos a Joel Santos con nosotros el ministro de la presidencia así como aquí había una balanza totalmente desbalanceada porque todo el mundo estaba acabando con el gobierno pues le tenemos que dar una oportunidad al gobierno y así lo haremos antes de terminar este programa cuando regresemos de la pausa diámonos